Ok, prendemos nuevamente el computador portátil Compact CQ45. En este video voy a hacer la prueba de desempeño de los sabores de Ubuntu, de los dos sabores que me faltan, que serían Ubuntu Studio y Ubuntu Budgie. Ya hice un video diciendo que iba a borrar las versiones, o que iba a borrar todas estas versiones de Ubuntu, y que iba a instalar las 10 distribuciones Linux que están en DistroWatch. Así que antes de borrarlos voy a hacer o voy a terminar la serie de pruebas que estoy haciendo con Ubuntu. Entonces empezamos con Ubuntu Budgie. Ok, tres minutos con ocho segundos. Este es entonces el escritorio Budgie. Y aquí tengo mi terminal. Por seguridad le doy este primer comando para que no se bloquee el mouse. Ok, un clear. Y empezamos con un NeoFetch. NeoFetch. Entonces tengo Ubuntu Budgie 22.04 LTS, un kernel 5.15.0-41, 1939 paquetes de PKG, 10 paquetes snaps. Y el entorno de escritorio dice que es Budgie 10.6.1. El Windows Manager, el gestor de ventanas, es Muter. Temas, íconos. El uso de la memoria RAM dice que está usando un número prohibido, 666 megas. Con Free-H dice que está utilizando 685 megas. DF-H para ver... DF-H para ver la ocupación de la partición raíz, que es la SDA7. Está ocupando 8.7 gigas. Y el SBLK. Aquí me dice nuevamente que la partición SDA1 es la partición del boot EFI. La partición SDA7, en este caso, es la partición raíz. Y la partición número 12, que sigue siendo la partición SWAP. LIDAR. Así como estamos, damos un H-TOP. 689 megas el consumo de la RAM. Procesadores al 4.6%. 110 tareas. 110 tareas. Exit. Decía que tenía 10 paquetes SNAPS. SNAPLIST creo que es. Aquí están los paquetes SNAPS. 2, 4, 6, 8, 9. No sé por qué, no sé por qué NeoFed siempre dice 10 paquetes, pero aquí se lista 9. Siempre se lista uno menos. Ok. Clear. Entonces, los comandos SSTEM DEANALYZE TIME. Entonces, el tiempo de arranque. El firmware en 56.8 segundos. El cargador en 15.8 segundos. El kernel en 10.4 segundos. El USER SPACE en 1 minuto con 2 segundos. Para un total de 2 minutos con 25 segundos. Y la interfaz gráfica arrancó en 1 minuto con 2 segundos. Y el siguiente comando BLAME que ya me los aprendí. HEAD. Que me va a dar las 10 aplicaciones o los 10 servicios que consume más tiempo al arrancar. Perfecto. Damos un CLEAR. Y ahora el comando DD que estoy utilizando para ver el... Ok. Con el comando DD copiados entonces 10 GB en un tiempo de 62.6 segundos. A una velocidad de 171 MB por segundo. Damos un EXIT. Y vamos a abrir el programa Hardinfo. Hardinfo. Aquí no lo he instalado. Ok. Hardinfo. Entonces con Hardinfo empezamos con una temperatura de 53, 54 grados. Y voy a correr nuevamente las 8 pruebas del Benchmark. Empezando por el CPU Blowfish. Ok. Entonces los resultados de las pruebas. El CPU Blowfish es 16.28. CPU CryptoHash. CPU CryptoHash. 75.48. El CPU Fibonacci. 1.98. CPU N-Reinas. 15.07. CPU Z-Lip. CPU Z-Lip. 0.11. FPU FFT. 8.25. FPU trazado de rayos. 12.4. Y el GPU dibujado 785.86. Aquí creo que decía que más alto o más bajo es mejor, pero no alcanzo a leer nada en lo absoluto. Y terminamos con una temperatura de 60 grados centígrados. Ok. Entonces en su orden voy a empezar a abrir Firefox. Luego correré un video de YouTube. Firefox aquí está también. Ok. Entonces en su orden estoy abriendo Firefox. Luego iré a correr el video de YouTube. Un video de Blender. Enseguida abriré Writer de LibreOffice. Y terminaría entonces con GIMP, el editor de imágenes. Abriendo Firefox. YouTube. YouTube. Y aquí busco Blender Movie. Y el mismo corto de Blender Movie. Este. Tears of Steel. Vamos a ver el audio. Ahí tenemos audio. Empezó con calidad de 720p y según las estadísticas se han perdido 320 tramas de 1.200. Casi un 20%. Y ahí empezó nuevamente el conteo de tramas. Dice 0 de 320. Este es el mejor resultado que he visto. Y aquí ya empezó a perder algunas tramas. 37 de 845. Y automáticamente empezó en 720. Ah no, ya la calidad bajó a 480. Por eso se reinició el conteo. Así que me imagino que a 1080, al igual que las otras versiones o los otros sabores de Ubuntu, tampoco va a poder reproducir. Pérdidas 130, 140, más del 90% de las tramas, más del 95% de las tramas se pierden. Solamente audio. Definitivamente lo mejor es 480p para este portátil. Ok, seguimos buscando LibreOfficeWriter. Ok, seguimos Давай ponernos. ¡Gracias! LibreOffice Writer tenemos la versión de LibreOffice 7.3.4.2 LibreOffice en Ubuntu Budge 22.04 LTS y vamos a ver si en archivos aquí en imágenes capturas fondos abriendo GIMP perfecto GIMP y aquí de nuevo free-h estamos consumiendo 1.5 gigas y tenemos abiertos Firefox el terminal de comandos GIMP el administrador de archivos y LibreOffice y así un H-top los procesadores son 75-63% la memoria RAM a 1.54 gigas perfecto 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 y aquí de nuevo HardInfo 72 grados 72 grados centígrados de temperatura perfecto 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 creo que este es el resumen entonces de Ubuntu Budge en el computador Compact CQ45 Kernel 5.15.0-41 y cerramos todas las aplicaciones perfecto perfecto y vamos a apagar entonces apagado y nos fijamos en este LED cuando se apague ok apagado entonces el portátil hicimos la prueba de Ubuntu Budge dejó descansar unos 10 o 15 minutos el portátil y seguiremos con la prueba de Ubuntu Studio